Pues así, así está de emocionada toda la afición aquí en el campo. Guayos Pond, este sábado 31 de diciembre del 2022. Esta es solo una décima parte de todos los aficionados que siguen a Puma San Francisco. Aquí encabezado por mi amigo, Guayo Zambrano. ¿De qué equipo es esta banda? ¡San Francisco! ¿Va a ganar o va a perder? ¡Va a ganar! ¡Mucho gusto! ¡Y arriba los árbitros! ¡Mucho gusto a toda la afición que se dio cita este sábado 31 de diciembre! Campo Guayos Pond, final de vuelta Puma San Francisco y Deportivo Obrera. Sábado 31, ¿quién va a recibir el año nuevo con el trofeo? ¡Falta, falta solo un tiempo para que salgamos de duda si es el Zanfra o son los obreros! Para el canal deportivo de YouTube más audaz del sureste mexicano, Rafael Antonio Palacios.